Música Hoy en Vende lo traemos para ustedes esta cinta doble faz con nanotecnología y materiales moldeables lo que quiere decir que se adapta a cualquier superficie, sirve para pegarla sobre madera, pared, metal, mejor dicho donde se les ocurra para lo que necesiten. Esto no va a dejar marcas en su pared, no va a arrancar la pintura y además tiene nanotecnología que permite moldear y cortar como queramos. Simplemente necesitamos una cinta métrica o un metro, medimos el pedazo que vamos a usar y lo cortamos muy fácil con tijera. Y listo, lo podemos usar en cualquier superficie como ya lo había mencionado antes. Y ya que hablo de utilizar, ya les dije que es reutilizable, la podemos lavar y volverla a poner donde queramos. Con ella puedes pegar, por ejemplo, las regletas de las extensiones para el televisor, el decodificador, todo esto, la puedes poner en el baño con las cremas, con la cuchilla de afeitar o la puedes poner debajo de tapetes para que no deslice. Además es transparente, es muy discreta. Otro producto que encuentras en nuestra bodega Vende. ¡Gracias!